Pues uno es mujer, también uno es mamá, y lo que uno quiere es llegar rápido para poder auxiliar a esas mujeres que están a punto de dar a luz. La labor de los policías siempre es asociada a la seguridad y a la protección de los ciudadanos. La primera imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en un policía, muchas veces es la patrulla, el uniforme, el arma o las esposas. Pero en el municipio de Guadalupe, en ocasiones los policías tienen que dejar atrás el arma de cargo y utilizar una frazada para ayudar a una madre a tener a su hijo, incluso en la vía pública. El municipio de Guadalupe, en Nuevo León, resalta por esta labor, ya que desde el 20 de junio del año 2020 a la fecha han recibido a 11 recién nacidos, entre ellos siete niños y cuatro niñas. Pues más que nada uno siente un alivio, una satisfacción de haber podido traer una vida al mundo y saber que todo salió muy bien. Y pues de que uno pues, como le digo, uno es mujer y uno también ha pasado por situaciones. Y la verdad es que ya uno se siente más tranquilo, con más calma de saber que ya los bebés pues ya están en buenas manos, de que ya están con las personas correctas. Yasmín Campos, desde hace siete años, presta su servicio en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe como oficial. Esta mujer policía ha recibido en sus brazos no a uno, sino a dos pequeños, quienes sus madres no pudieron llegar hasta el hospital y tuvieron que dar a luz en el lugar donde se encontraban en ese momento. Pues han sido dos partos, dos partos. El primero fue en la colonia La Pastora, fue el día 28 de junio del 2017. La segunda fue el día 30 de junio del 2020 en la colonia Valles de Guadalupe. Igual iba en mi recorrido de rutina y se aproxima un vehículo, cual desciende un masculino y me indica que traía a bordo una femenina, la cual ya traía también labores de dolores de parto. Al momento de auxiliarla, igual, la muchacha ya no pudo más y se hizo lo que fue a darle, brindarle los primeros auxilios y nace la segunda bebé. Yasmín mencionó que dentro de su preparación o formación policial, algo muy importante han sido los cursos de primeros auxilios, mismos que le han ayudado a asistir a las mujeres que están en proceso de parto. Aunque su labor primordial es salir a las calles y combatir el crimen, Yasmín se siente orgullosa de su trabajo. Ella ha sido reconocida por la alcaldesa Cristina Díaz. Debajo de su uniforme, de las armas y la preparación policial, sus palabras y su mirada nos hacen darnos cuenta que abajo de las vestiduras hay una mujer que es hija, ciudadana, es madre y también policía. Para ABC Noticias, Alejandro del Toro.